Que la gracia y la paz de Dios nos acompañe en este día. Que nuestros trabajos sean una cooperación con el Dios de la creación. Que su bendición nos acompañe todos los minutos y todas las horas de este día. Saludos y paz en el cielo. Escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario. El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Música Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en buena música, nosotros contentos de poder aprovechar este ratito de frío, de una mañana preciosa y de un día que no vamos a dejar que nos robe, que el pensamiento nos haga daño, sino que cubrimos con el poder de la sangre de Cristo Jesús nuestra mente para que podamos tener confianza y seguridad. Porque el Señor es el que nos ha enseñado. En vano monta guardia al sentinela, si no es Dios el que cuida la ciudad. En vano te afanas en buscar tu pan, te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde cuando Dios lo da a sus amigos, mientras duerme. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos consiente y nos permite. Ayúdanos a ser agradecidos, que con lo poquito que tengamos, podamos nosotros ser agradecidos, porque tú eres muy bueno con nosotros. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por Radio Natividad, que nos permite gozarnos siempre en una palabra. Una sola palabra tuya bastará para sanarnos, liberarnos, renovarnos, Señor. Gracias. ¿Cómo están, queridos radientes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hoy, una vez más, con el gran deseo de ponernos en las manos del Señor y pedir la gracia del Espíritu Santo para que Él sea el que coloque las palabras en nuestros labios y podamos dejar de verdad una inquietud en cada uno de sus corazones en lo que el Señor nos está pidiendo. Estamos entrando en un tiempo muy, muy especial. Hoy es lunes de carnaval, martes de carnaval, y viene miércoles de ceniza que se abre los 40 días de la cuaresma. Y qué importante es poder vivir esta gran experiencia que el Señor nos ofrece y sobre todo pidiéndole al Señor que podamos interiorizar en este gran misterio del amor de Dios, de la entrega del Señor por cada uno de nosotros, que el sacrificio de Jesús fue para traernos a nosotros vida y para darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados. Así que podamos prepararnos para estos grandes momentos que no vaya a pasar desapercibido, sino que nosotros estemos muy atentos porque qué fácil es distraernos, ¿verdad? Así que le pedimos al Señor la gracia y el poder de su Espíritu Santo con el auxilio de la Santísima Virgen María que venga, que nos acompañe ella, que acompañó a Jesús a lo largo de todo este momento de pasión, muerte y resurrección del Señor, que ella también nos acompaña a nosotros a vivir esta experiencia con mucha profundidad interiorizando este misterio del amor de Dios. Así que un saludo a todos ustedes, queridos radio oyentes, a todas las personas que están atentas, a los que han pasado la noche con radio en actividad, bienvenido sea nuevamente a la programación del día. Así que vamos a un... 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Todos los días, todos los meses, todo el año tenemos preparado para ti una programación especial Natividad Natividad Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Bendito sea Dios por este momento precioso que nos da la alegría de poder saber que el Señor tiene cosas grandes para nosotros que nosotros necesitamos es descubrir el inmenso amor de Dios cómo descubrirlo, cómo tener nosotros revelación, cómo podemos entender, cómo podemos comprender que Dios es un amor, un Dios es un amor, de verdad que eso lo podemos entender por la sabiduría por la sabiduría, por la revelación que el Señor nos da para nosotros entender y comprender que lo que tenemos que entender y que podemos nosotros comprender que la oración es un precioso regalo de Dios Recuerdo que la oración es el poder más grande del mundo Ay, a ver La oración es el poder más grande del mundo A ver, yo repito contigo La oración es el poder más grande del mundo Que mueve la mano Que mueve la mano Del que sostiene al mundo Del que sostiene al mundo A ver, lo aprendió A ver, Dalín, lo aprendió A ver, la oración es el poder más grande del mundo Que mueve la mano Del que sostiene al mundo Mire, el mundo está sostenido por la palabra de Dios Una fuerza poderosa que han entendido los especialistas Los astronautas, los que han ido al espacio ¿Cuál fuerza sostiene al mundo? La palabra de Dios Eso no lo entiende, no lo comprende todo el mundo Si no es precisamente cuando comenzamos a entender cosas Que nadie ha oído, que nadie ha pensado Que el Señor nos va revelando a través de precisamente la oración Ojalá tuviera yo un sentinela en la boca Hay un sello de discreción, discreción en los labios Para que estos no me hagan caer Ni la lengua sea mi perdición Señor, Padre y Dueño de mi vida No dejes que mi lengua me domine O que por culpa de ella caiga Ojalá castigara la sabiduría mi mente Y corrigiera mi entendimiento Sin perdonar mis faltas Ni disimular mis pecados Para que mis errores no se multipliquen Ni aumenten mis pecados Para que no quede humillado ante mis enemigos Ni ellos se rían de mí Señor, Padre y Dios de mi vida No permitas que yo sea altanero A ver, Alí Señor, Padre y Dios de mi vida No permitas que yo sea altanero Y aparte de mí, los malos deseos Que no me domine la gula Que no me domine la gula O la pasión sexual No me entregues a deseos vergonzosos Por eso, gracias Padre del Cielo Porque solo tú puedes cubrir mi mente De todo mal pensamiento Todo lo que me impide Estar en esa comunión contigo Que pueda entender el misterio más grande Que existe De saber que Jesucristo, siendo Dios No tomó la limitación del tiempo y el espacio Se hizo uno como nosotros Uno en nosotros Uno por nosotros Bendito sea Dios Así que Se negó a sí mismo Para entrar en esta dimensión Del tiempo y el espacio Para hacerse uno como nosotros No, 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 no Esto es increíble La soberbia ¿Quién la venció, Isidra? El Señor Jesucristo en la cruz La soberbia Uy, Dios mío, Señor Jesús No usó su poder El poder de sostener al mundo De hacer Una palabra solamente Hubiera necesitado el Señor Para que todos esos Sanguinarios Y cómo se llama esa gente Que tiene sadismo Uy, todo lo que representa Todo lo que le hicieron al Señor Dios mío Solamente Solamente cuando vemos por ahí Las espinas esas De los jardines Es que ni siquiera Eran unas alambres de verdad O sea, una cosa muy Muy terrible No tienen ni la menor idea De lo que fue Lo que significó La pasión, muerte Y resurrección del Señor La pasión y muerte O sea, cuánto dolor Cuánto sufrimiento Por eso la carta A los hebreos Nos dice bien claro Él con lágrimas Con llanto Y con dolor Aprendió a obedecer Porque recordemos Que él fue por obediencia Al Padre Fue a la muerte Y muerte de cruz Y una y otra vez En el momento De que ya iba a empezar Toda esta situación Dice que él fue Al huerto de los olivos A orar Y que le decía Padre Si te es posible Aparta de mí este cáliz Más no se haga Mi voluntad Sino la tuya Y una y otra Y otra vez Él oraba Diciéndole eso al Padre Y llegó el momento En que de verdad Dice que En uno de los evangelios Que no se le fue quitado Justamente Lo que el Padre Había trazado Desde toda la eternidad Sino que le fue enviado Un ángel Para que lo fortaleciera Por eso Porque él Siendo de condición divina No se aferró Celoso En la igualdad con Dios Sino que se rebajó Hasta llegar A ser uno de tantos Y por eso Fue obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Y por eso Dios lo enalteció Y le dio El más alto lugar El nombre Que está sobre todo Nombre Para que ante el nombre De Jesús Todas rodillas Se doblen El cielo En la tierra Y todos proclamemos Que Jesús es el Señor Para la gloria del Padre Cuando proclamamos Que Jesús es el Señor Cuando aceptamos El Señor Y o Jesús Cuando hacemos Que realmente Él sea el Señor Y el Rey De cada una De nuestras vidas Estamos dando gloria ¿A quién? Al Padre Entonces por eso De verdad Que yo Si que le pido Al Señor Que podamos vivir Esta cuaresma Y esta preparación A la gran celebración De Tríodo Pascual Con una apertura En nuestro corazón Que no sea Algo bueno Más Que una cosa Que se repite Nuevamente No Recordando que la liturgia Es la que actualiza El misterio Este misterio De la entrega Del Señor Por cada uno De nosotros Que no es otra cosa Que la mayor manifestación Del amor de Dios Por toda la humanidad Dios Que nos ama Y nos ama Y nos amó A través de su Hijo Jesucristo Y Jesucristo Nos amó Y nos amó Hasta el extremo O sea No quedó nada Sino que todo Le entregó Por cada uno De nosotros Eso tenemos que pedirle Al Señor Que nosotros Podamos interiorizar Este gran misterio Del amor de Dios Vamos a una pausa musical Y volvemos con ustedes Quédate en casa Radio Natividad Te acompaña Jerusalén Jerusalén 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la zona norte También en nuestro canal De YouTube Como Radio Natividad Y en Facebook Live Somos La voz de Dios Israel Y tú eres parte de él Y tú eres parte de él Radio Natividad La voz de Dios Que bueno que podemos decirles a ustedes Que hay fiesta en el cielo Por un pecador que se arrepiente Hay más alegría Por uno Que por 99 justos Así que Cuidado Cuidado los justos Sintonicen ustedes A las 8 de la mañana De lunes a viernes El programa Fiesta en el cielo Les estaremos esperando Hay alegría entre los ángeles de Dios Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Dios está muy interesado que lo que acabas de hacer Lo que acabas de hacer es encender la radio para escuchar este mensaje Dios quiere que vayas al cielo Dios quiere que vayas al cielo Dios no quiere que te quedes Ni que te condenes Mira que bello este Hebreos 2 Que estamos leyendo Todas las cosas Uno quisiera como la Biblia Como leerla y releerla Dios mío Señor Espíritu Santo Todas las cosas que existen para Dios A ver atención Hebreos 2 Del día en adelante Todas las cosas que existen para Dios Y por la acción de Dios Que quiere que todos sus hijos Tengan parte en su Parte en su gloria Por eso nosotros insistimos aquí todos los días De lunes a viernes a las 8 de la mañana Todos los días insistimos en que hay fiesta en el cielo Cuando un pecador se arrepiente Todas las cosas que existen para Dios Y por la acción de Dios Que quiere que todos sus hijos Tenga parte en su gloria Por eso Dios por medio del sufrimiento Tenía que hacer perfecto a Jesucristo El salvador de ellos Porque todos son del mismo Padre Tanto los consagrados Como el que los consagra Por esta razón el Hijo de Dios No se avergüenza de llamarles hermanos Al decir en la escritura Hablaré de ti a mis hermanos Y te cantaré himnos en medio de la congregación También dice En él pondré mi esperanza Y otra vez dice Aquí estoy con los hijos que Dios me dio Así como los hijos de una familia Son de la misma carne y sangre Así también Jesús fue de carne y sangre humana Para derrotar con su muerte Al que tenía poder para matar Es decir al diablo Versículo 2 Capítulo 2 de Hebreos Versículo 14 Así como los hijos de una familia Son de la misma carne y sangre Así también Jesús fue de carne y sangre humana Para derrotar con su muerte Al que tenía poder para matar Es decir al diablo De esta manera Ha dado libertad A todos los que por miedo a la muerte Viven como esclavos Durante toda la vida Pues ciertamente No vino para ayudar a los ángeles Sino a los descendientes de Abraham Y para eso tenía que hacerse igual En todo a sus hermanos Para llegar a ser Sumo sacerdote Fiel y compasivo en su servicio a Dios Y para obtener el perdón de sus pecados De los hombres Por medio del sacrificio Y como él mismo sufrió Y fue puesto a prueba Ahora puede ayudar Para los que también son puestos a prueba Palabra de Dios Que alabamos Señor Que bueno podernos detener en este texto Bueno sabemos que Toda la carta a los hebreos Es de una gran riqueza ¿Verdad? Y de mucha profundidad por cierto Pero me encanta saber esto Dice así como los hijos de una familia Son de la misma carne y sangre Así también Jesús fue de carne y sangre humana Para derrotar con su muerte Al que tenía poder para matar Es decir al diablo O sea Jesús tomó carne y sangre ¿De dónde tomó carne y sangre Jesús? De la Virgen María Oye que impresionante de verdad Saber cómo no vamos a tener Ese cariño Cariño no sería más que cariño ¿Verdad? A la Santísima Virgen bendita La veneración de realmente Con todo nuestro corazón Porque es que de verdad Que ella formó En el plan de salvación de Dios Tiene un lugar tan preponderante Tan importante Tan importante de verdad Que fíjese que ella El Jesús Al ser En el momento de la Anunciación Y que es concebido En el seno de la Santísima Virgen María Él empieza A crecer ¿Verdad? Y él empieza Porque nos dice la palabra Que fue Engendrado No creado Pero al ser Engendrado en el seno De la Santísima Virgen Pues tuvo Tomó sangre De la Virgen María Tomó O sea Al serse niño Pues fue Fue creciendo En el seno de ella Y fue justamente Tomando carne y sangre Como nos dice aquí Dice Así como los hijos De la familia Son de la misma Carne y sangre Así también Jesús Fue de carne y sangre Humanas Para derrotar Con su muerte Al que tenía Poder Para matar Es decir Al diablo Entonces es eso Como detenernos también Y por eso el papel De la Santísima Virgen María En este caminar En este tiempo Que se nos avecina En este tiempo De cuaresma Es muy importante Que nosotros Caminemos justamente Y pensemos A Jesús Por María Porque es que de verdad El papel de ella En La salvación Es un papel Muy 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 importante Más de lo que nosotros Podamos pensar O imaginar Por eso tenemos que pedir El Señor Que nos dé la gracia Del Espíritu Santo Para nosotros Poder entender Aunque sea un poquitico Un poquito Porque no vamos a entender Todo ni mucho menos Pero sí De manera que eso Nos ayude A interiorizar En este misterio divino Que sólo La fe Y la palabra Nos da la certeza De que si el Señor Lo dice Así es Mire por eso Es muy importante Cuando nosotros Estamos atentos A escuchar A escuchar Porque nosotros No sabemos De dónde viene Un mensaje Que nos estremece Me estremeció La hermana Aurora Aurora Pernía Pernía Bueno De una humilidad Que escuchó Y me estaba contando La impresión Que le dio Cuando escuchó Que La sangre De la Virgen María Fue a la cruz Pero así como Como yo lo escuché Como ella lo dijo Pues también Me impresionó Y la sangre Claro Ahora entiendo Por qué tiene tanta fuerza Cuando hay una manifestación Del maligno De esos demonios Y usted de pronto Proclama con su corazón Ave María Purísima Y tenga la seguridad Que desactiva De una vez Todo lo Todo lo que hay En ese ambiente Y puede Vivir Puede recibir En ese momento Una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Entendimiento Dice Así como los hijos Vamos a volverlo a repetir Porque es que Nos Nos ayuda Capítulo 2 De Hebreos 2.14 Así como los hijos De una familia Son de la misma Carne y sangre Así también Jesús Fue de carne Y sangre humana Para derrotar Con su muerte Al que tenía poder Para matar Es decir Al diablo Para derrotar Con su muerte ¿A quién? Al diablo Al diablo Dice Señor Está derrotado La sangre de Cristo Jesús Sobre nosotros Y sobre los que están Escuchando en este momento Y sobre nuestra familia Sobre nuestras casas Sobre todo Todo lo que Lo que nosotros Podemos proteger Para que no entre La peste Y venga Hacernos daño A nosotros Vamos Pero antes de irnos A la pausa Vamos a decirle Un mensaje Que me acaban de escribir Gracias a Dios Al Dios de Israel Ya estamos Al aire Vivo Por la zona Colombia San Antonio Ureña Ay ¿Cómo va a ser Nelson? Gracias a Dios Gracias a Dios Porque de verdad Que siempre recibimos llamadas No nos está llegando la señal No tenemos Así que nos alegramos Uy gloria a Dios Por Radio Natividad Y todo el equipo De Radio Natividad Y todos los Vamos a una pausa Y ya volvemos Hay más alegría en el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Como podemos Mis queridos hermanos Como Bueno Estamos muy contentos Con la noticia Que nos acaban de dar Vamos a Alegra Alegra Isidra Porque San Antonio Está nuevamente Con la señal Dios mío Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Por la bendición Que el Señor Nos regala A través de Radio Natividad Y por este buen sonido Gracias por todos Los que cooperan Para que haya Esa manifestación Sobrenatural Para que el Señor Obre En cada uno De los que están En este momento Encendiendo la radio Y encontrándose Que La zona norte Tiene el 95.7 Y la zona Metropolitana El 101.7 Y por También Por los otros Medios Que nos podemos Que nos podemos ¿Cómo se llama eso? Recibir La señal Que nos alegra Y nos entusiasma Para que nosotros Tengamos un mensaje A ver Abraham Tiene por ahí Algo bueno Proclamando La buena Nueva al mundo Bendito Escúchanos por internet www.radionatividad.com Proclamando La buena Nueva al mundo Al mundo Gloria a Dios Bendito sea Dios Alguna vez Alguien nos dijo A nosotros Que nosotros Íbamos a ir al mundo Hace Cuando nosotros Teníamos el pelo negro ¿No? Hace unos cuantos años Pero el Señor Lo que Él dice Lo hace Nunca nos imaginábamos Cómo iba a ser ¿Verdad? Cómo iba a ser Y qué sorpresa Cuando las personas Escuchan A Radio Navidad Gloria a Dios Bueno Pero entonces Escuchemos esto Mire A mí me llama mucho La atención esto Y sé que A ustedes también ¿Por qué tiene Poder la sangre De Cristo Jesús? ¿Por qué Nosotros decimos aquí Bendito el Señor Dios de Israel? ¿Por qué lo decimos? Porque mire esto Aquí con los hijos Que Dios me dio Así como los hijos De una familia Son de la misma Carne y sangre Así también Jesús Fue de carne Y sangre humana Para derrotar Con su muerte Al que tenía poder Para matar Es decir Al diablo De esa manera Ha dado libertad A todos los que Por miedo a la muerte De esa manera Ha dado libertad A todos los que Por miedo a la muerte Viven como esclavos Durante toda la vida Pues ciertamente No vino para ayudar A los ángeles Sino a los descendientes De Abraham Bendito el Señor Dios de Israel Que intervino Liberando a su pueblo Y nos ha suscitado Un poderoso salvador De entre los hijos De David Su siervo Se ha cumplido así Las promesas Hechas en el pasado Por boca de su santo profeta De salvarnos De nuestros enemigos Y del poder ¿Y del poder de quién? Y de salvarnos De nuestros enemigos Y del poder de aquellos Que nos odian A nuestro padre Abraham Le juró Que nos libraría De nuestros enemigos Ojalá nosotros Pudiéramos orar así Isidra Así mire Escuchemos este canto Bendito sea Dios ¿Cómo podríamos Nosotros Gozarnos En la alegría De tener esta Inspiración Para el Dios de Israel Para el Dios de Abraham Para el Dios Que nosotros Nos tenemos Con la confianza De que No quiso Que ninguno De nadie De la humanidad Se perdiera Que todos Puedan tener La salvación Ahora llega este hijo Tuyo Que ha malgastado Tu dinero Con prostitutas Y matas para él El becerro más gordo Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Es tuyo Pero había que celebrar esto Con un banquete Y alegrarnos Porque tu hermano Que estaba muerto Ha vuelto a vivir Se había perdido Y lo hemos encontrado Radio Natividad Les presentó De fiesta en el cielo Y CO цел拍o El becerro más gordo Sabia eso Y no hay que celebrar esto Y no hay que celebrar esto No hay que esperar Y ya sabes Pique Que paz O aj vue Que paz Que paz Que paz Que paz y saber cómo está En Natividad Aprovecha bien el tiempo Aprovecha bien el tiempo Nueve en Punto Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Génesis Capítulo 4 Versos 1 al 15 y 25 En aquel tiempo Adán se unió con Eva, su mujer Ella concibió y dio a luz a Caín Pues decía Con el favor de Dios He engendrado un hijo Después de algún tiempo Dio a luz al hermano de Caín, Abel Abel fue pastor de ovejas Y Caín labrador Sucedió en una ocasión Que Caín presentó como ofrenda al Señor Los productos de la tierra También Abel le hizo una ofrenda Sacrificó las primeras crías de las ovejas Y quemó su grasa Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel Pero no le agradaron las de Caín Por lo cual Caín se enfureció Y andaba resentido El Señor le dijo entonces a Caín ¿Por qué te enfureces tanto Y andas resentido? Si hicieras el bien Te sentirías feliz Pero si haces el mal El pecado estará a tu puerta Acechándote como fiera Pero tú Debes dominarlo Un día Caín Le dijo a su hermano Abel Vamos al campo Y cuando estaban en el campo Caín se lanzó contra su hermano Y lo mató Entonces el Señor le preguntó a Caín ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín le respondió No lo sé ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? El Señor le dijo ¿Qué es lo que has hecho? No oyes como la sangre de tu hermano Está clamando a mí desde la tierra Por eso serás maldito Y tendrás que vivir lejos de la tierra Que recibió de ti La sangre de tu hermano Y aunque cultives la tierra Ella no te volverá A dar frutos abundantes Tú andarás por el mundo Errante y fugitivo Caín le contestó al Señor Mi castigo es demasiado grande Para soportar